Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de 4 de agosto de 2023. Don Artemi. Buenos días, conforme. Macanaria. Buenos días, estamos de acuerdo. Seguimos, propuesta para aprobar definitivamente el estudio de talla y del suelo urbano en la calle Guasimara, altos de Arguineguín. Propuesta para aprobar definitivamente el estudio de detalle de suelo urbano en la calle Guasimara, sin número, altos de Arguineguín. Propuesta de resolución. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle presentado por don Juan Palop Casado en nombre y representación de LP a estudio SLP el 10 de febrero de 2023, con registro de entrada número 1981-2023, denominado Monte Paradís Resort, estudio de talla y de suelo urbano en calle Guasimara, sin número, alto de Arguineguín, término municipal de Morán. Segundo, levantar la suspensión de la tramitación del otorgamiento de licencias en las áreas afectadas por las nuevas determinaciones del estudio de detalle, acordada por acuerdo plenario de 5 de mayo de 2023. Tercero, notificar la resolución que se adopte a los interesados en cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos. Según mi leal saber entender, que de pa, 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 pa. Don Artemi. Buenos días, señora presidenta. Desde el PSOE de Mogán, como hemos hecho en todos los expedientes que se traen a este pleno, en los que se acuerda la modificación o el impulso de las normas que tiene que regir el planeamiento urbanístico del municipio, exigimos al grupo de gobierno que se tenga una planificación y un plan de acción conciso para evitar cualquier malentendido. Siempre lo hemos hecho así. Volvemos a reiterarnos también en esta ocasión. Se trata precisamente de la modificación o la aprobación de un plan, un estudio de detalle que es una herramienta urbanística entre el planeamiento pormenorizado y lo que es la licencia de obra. O sea, en resumidas cuentas y tras conversaciones con la técnico informante de este expediente, lo que se viene es a dar seguridad jurídica a la hora de poder los técnicos aprobar el proyecto de obra que el particular que el secretario ha mencionado en la propuesta de resolución ha presentado en esta Administración. Desde el PSOE de Mogán no tenemos ningún inconveniente en permitir con nuestra abstención que este expediente siga su curso. Lo han tramitado del grupo de gobierno, tiene todos los informes preceptivos y del estudio del mismo no encontramos ninguna incidencia que nos haga ponernos o posicionarnos en contra, más allá de la extrañeza o la advertencia de que es un expediente que en la antigüedad, creo que data del 2019, 2020, la primera solicitud de proyecto que se hizo, 2016 fue la aprobación al anterior propietario, si mal no recuerdo. O sea, exigimos un poco y advertimos la necesidad de agilitar esos trámites. Más allá de eso, también aprovechamos el expediente para preguntar, al datarse de una modificación de las normas urbanísticas, en qué estado se encuentra la adaptación del plan general que aprobamos recientemente al PIO, si se han iniciado los trámites de externalización o si se va a hacer con recursos propios, es propio esa adaptación del plan general. Muchas gracias, Nueva Canaria. Un momentito. Ahora. Sí, buenos días. Este proyecto, el proyecto denominado Club Residencial Alto de Arguineguín, consiste en la creación de un complejo de carácter residencial turístico para una comunidad local e internacional que comparta el interés por el bienestar y la salud. Según pone el propio expediente, el complejo se compone de 226 viviendas, junto con una serie de servicios comunes que incluyen aparcamientos, trasteros, solarium, piscinas y jardines. Las zonas comunes rematan con un sistema de paseos platonales. Estamos de acuerdo con este proyecto en el sentido de que da una mayor calidad al municipio, pero sí creemos que este tipo de residenciales tan grandes que se van a construir en zonas del municipio afectan negativamente a la presión que hay actualmente de la búsqueda de vivienda en el municipio. Estas viviendas no van a ser sociales, no van a ser con un precio asequible para los ciudadanos del municipio y afectan, como digo, esa presión de la búsqueda de vivienda que existe y el alza que hay en los precios de alquiler y que están imposibles para el municipio. Creemos desde Nueva Canaria que se deberían de buscar también acciones para mejorar la zona, los accesos y demás. Este complejo residencial va a tener un acceso por la parte denominada norte, que es el acceso al barranco, que es para vehículos y peatonales y otro acceso por la calle Guasimara de forma peatonal. Creemos que estos accesos incrementan también la presión que hay de aparcamientos y de calles en la zona alta de Arguineguini. No sabemos si están contempladas o tiene contemplado el ayuntamiento algún tipo de mejora para esa zona, ya que los vecinos actualmente no encuentran zonas para aparcar ni para deambular por allí y ahora se van a encontrar con más de 226 viviendas en esa zona que van a, además de que van a, parece ser que van a tener aparcamientos internos, sabemos por experiencia que no todo el mundo luego mete el coche o tiene acceso a esos aparcamientos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para responder al compañero del Partido Socialista, esto es un expediente antiguo, precisamente porque hubo un trasvase de licencia de la persona originaria al promotor originario a un segundo, por eso es la dilación del expediente, y porque también, bueno, el expediente es bastante denso y sobre todo se tenía que estudiar con bastante calma. Y sobre todo porque han habido modificados de este estudio de detalle, lo cual lleva su tiempo, pero no tanto por una responsabilidad de la dilación por parte de la Administración, sino por parte del promotor en cuanto a qué hacer con ese proyecto adquirido por parte de un primero, de un segundo. En relación a los aparcamientos, le contesto a Nueva Canaria, precisamente una de las condiciones es mejorar los espacios de aparcamiento en la zona, terrenos adquiridos por este promotor, donde se firmará posteriori un convenio con el Ayuntamiento de Mogán para facilitar lo que son los aparcamientos en la zona alta de Arguene. Vamos con el segundo turno. Don Artemi. Sí, gracias por la respuesta. Reitero la pregunta que hice en el primer turno de intervención, que era en qué estado se encontraba la externalización del plan general que aprobamos recientemente al PIO. Digo esto porque una vez aprobado el plan general es cuando tendría que aprobarse, según lo que ustedes mismos han manifestado, un plan pormenorizado que es precisamente el que evitaría tener que recurrir a la figura que estamos recurriendo hoy, que es la del estudio de detalles. Ese plan pormenorizado que los que costamos, los que tenemos actualmente constan de las normas subsidarias, que todos sabemos la antigüedad. Por eso reitero la pregunta de los plazos para poder llegar a esa situación en la que no tengamos que traer este tipo de expedientes al pleno. Muy bien, muchas gracias. Nueva Canaria. Gracias. Quisiera preguntar también, ya que me ha respondido los de los aparcamientos. Quisiera saber si para la ejecución de la obra se tiene contemplado que vuelva a ponerse la calle Jacomar en doble sentido para el acceso de vehículos pesados para esta obra. Pues la única forma, entendemos nosotros, para el acceso de estos vehículos, lo cual significará que se quiten esos aparcamientos que se pusieron recientemente, creo recordar que en menos de un año, y que lo cual va a producir un grave problema para todos los vecinos, tanto de la calle Jacomar como de la calle Cima en Arguineguín. Y también quisiera decir que, además de que estamos de acuerdo en que se hagan proyectos de este calado en el municipio, los vecinos de la calle Guasimar y los altos de Arguineguín estamos cansados de las aceras rotas, de que las escaleras están en muy mal estado, de que no tengamos iluminación en las propias escaleras ni limpieza. Ciñas a la cuestión, señor de Nueva Canaria. Sí, pero es que los vecinos que van a vivir en este nuevo residencial tienen que pasar por esas escaleras y por esos accesos. Ciñas a la cuestión. Eso, si quiere, lo propone en una moción futura o en un robo y pregunta, pero ciñas a la cuestión. Estamos hablando de un estudio de detalle de los altos de Arguineguín. Gracias. Vale, pues en este estudio de detalle donde van a vivir más de 226 familias de forma provisional, ya que son de carácter turístico muchas de ellas, estos vecinos van a tener que aparcar y van a tener que acceder a sus viviendas por escaleras que están en muy mal estado, por aceras rotas y por falta de limpieza en las calles. Y queríamos contemplar que se tengan en cuenta para en futuros procesos, en futuros meses, cuando esto sea una realidad, que tardará algunos meses, pues que se arregle todo, por favor. Muchas gracias. Estupendo. En relación a la esternalización del plan general, creo que en el último pleno del señor Artemis ya le respondimos que a lo largo de este año se iba a esternalizar el plan general y se estaba trabajando en los pliegos para su efecto. Los estudios de detalle se contemplan en la ley de suelo. No podemos esperar un plan pormenorizado para llevar a cabo el desarrollo del municipio. Tenemos que ir en diferentes etapas para el desarrollo urbanístico de este municipio. Si la ley de suelo ampara los estudios de detalle, emplearemos cuantos estudios de detalle sean necesarios para este municipio para seguir creciendo en pro del progreso de este municipio. A la vez que también se va a trabajar en la esternalización del plan general y a la vez que también estamos desarrollando determinados planes pormenorizados en el municipio de Mogán. Pero vamos a utilizar todas las herramientas que sean necesarias para llevar a cabo el desarrollo de este municipio a nivel urbanístico. En referencia a Nueva Canaria, de las calles a Comar y todas aquellas calles que usted nos ha dicho, que si la falta de limpieza, que si la falta de mejora en las escaleras y demás. Cuando llegue el momento es cuando nos vamos a sentar con el promotor para diseñar cuál va a ser el plan para llevar a cabo lo que es la implantación de esa urbanización y intentar que sean las menores molestias para los vecinos. Pero ya sabemos lo que significa una obra. Obras son molestias. Para mejorar, primero hay que generar molestias en todos los aspectos. Y ustedes son expertos precisamente en Nueva Canaria de ardear a la población, recuerdo la Gran Canaria 500, nada más decirlo, al ardear a la población en contra para que separara la Gran Canaria 500. Y ahora todo el mundo ha visto que la Gran Canaria 500 es un ejemplo perfecto del modelo de ciudad que debemos implantar. Pero bueno, eso llegará el momento y cuando llegue el momento ya miraremos. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Siguiente punto. Propuesta para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de comercio ambulante en el municipio de Mogam. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza reguladora del comercio ambulante en el municipio de Mogam, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición al público anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de las modificaciones de la ordenanza reguladora del comercio ambulante en el municipio de Mogam. Muy bien. Don Arté. Desde el PSOE de Mogam, en este expediente, que es la aprobación inicial de una modificación de la ordenanza de venta ambulante, como bien ha dicho el secretario, del estudio del expediente y de lo que se nos informó. En las comisiones informativas se desprende que lo que se viene a introducir como nuevo, como novedad, en el texto que ya existía, es la posibilidad de que exista en nuestro municipio un tipo de venta ambulante que está en auge en la isla y en todos lados, que es la de los vehículos de venta ambulante, los food trucks principalmente o coloquialmente conocidos. También se incluyen modificaciones en lo que respecta a la transmisibilidad, transmitibilidad de las autorizaciones de venta. Nosotros, como siempre hacemos en este tipo de expedientes desde el PSOE de Mogam, nos vamos a abstener para que en el plazo de exposición pública, si consideramos oportuno, presentar las alegaciones que estimemos pertinentes. No obstante, si quiero aprovechar este debate en el pleno para hacer una cuestión o plantear una cuestión concreta que se nos ha trasladado al PSOE desde diferentes colectivos y es si estas autorizaciones que se van a dar o esta nueva forma de venta que se va a incluir en la ordenanza permitirá que en este tipo de vehículos ambulantes a ubicar en diferentes sitios del municipio, simplemente se va a poder comercializar productos de alimentación, porque no lo detalla así en la modificación que se trae hoy a pleno, o si por el contrario van a poder venderse otros productos que hasta ahora se nos habían reivindicado por parte de los colectivos, dígase, excursiones turísticas, todo tipo de productos de servicios en este caso, que estaban limitadas y muy encorsetadas la posibilidad de la venta, si ahora en estos vehículos se va a permitir pues venta de excursiones a visitar cetáceos, etcétera. Muchas gracias. En el listado que tenemos y como recientemente hemos solicitado a la Consejería de Mercadillo de los usuarios y mercaderes que hay en el municipio, pues la verdad que ha habido una baja importante en los últimos años. A 30 de junio 2023 tenemos 267 usuarios, cuando en el 22 había 286 y en el 21 316. Es cierto que hemos pasado por una grave pandemia y entendemos que es la… Don señor de Nueva Canaria, síñase a la cuestión. Estamos aprobando inicialmente una modificación de ordenanza al comienzo almulante y nada tiene que ver la ordenanza con lo que usted está diciendo. Sí, tiene que ver con los mercadillos. No tiene que ver con los mercadillos, no se ha leído la ordenanza. No tienen que solicitar… No, no, estamos hablando de la FUTRAC, el compañero del PSOE ha detallado perfectamente en qué consiste la ordenanza. Nada tiene que ver con los mercadillos. Bueno, lamentamos profundamente que se nos traslade una modificación sin tener la ordenanza completa en el expediente, ya lo comentamos en las comisiones informativas. Quisiéramos hacer una pregunta si en la exposición pública se va a publicar solo esta modificación o la ordenanza completa para que todos los interesados puedan proceder a las reclamaciones oportunas. Y seguimos entendiendo que, además de esa novedad que ha comentado el compañero del Partido Socialista, que nosotros también entendemos que es la única novedad que hay, que es la de permitir los FUTRAC en el municipio, lo cual estamos de acuerdo. Creemos que lo que va a proceder recientemente va a ser una convocatoria de nuevos puestos a todos los mercadillos y a la venta ambulante. Y queríamos saber cuándo tienen previsto esta nueva convocatoria. Muchísimas gracias. Lo está mezclando todo. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Señor Menzey. Sí, buenos días. Efectivamente, la única pretensión de este grupo de gobierno es dar cabida a los FUTRAC en la demarcación de Mogán, que no venía recogida en la antigua ordenanza de mercadillo, dicho sea coloquialmente, y que, de alguna manera, materializamos a través de la modificación de los artículos que traemos a día de hoy al Pleno. La ordenanza, compañero portavoz del partido del Grupo Mixto, no viene en su totalidad, toda vez que lo único que se pretende es la modificación de determinados artículos. Y es, por lo tanto, esos artículos en concreto lo que se traen en el expediente a Pleno. Si el resto de artículos no se traen a Pleno es porque van a permanecer igual en la ordenanza y, de ahí, por economía procesal, se traen exclusivamente aquellos que van a ser objeto de modificación. Como bien dice el compañero portavoz Artemi, los artículos que van a ser objeto de modificación son el 1, el 2, el 7, el 8 y, en principio, efectivamente, esos cuatro que tienen que ver con la introducción de la full track, por lo tanto, cambia el objeto establecido en el artículo primero y los procesos de autorización, tipo y duración de la autorización que vienen recogidos en los artículos 7 y 8. Respecto de la publicación en la ordenanza en el boletín oficial, se hará de la forma en la que los servicios jurídicos de esta casa lo tengan por conveniente y, en cuanto a qué se va a permitir en la venta de los full track, evidentemente se permitirá todo aquello que la ordenanza no prohíba expresamente. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Artemi. Sí, concretar la pregunta, ¿se va a permitir la venta en estos tipos de vehículos ambulantes, de excursiones turísticas, visitas de cetáceos, excursiones de pesca deportiva, etcétera? Es la pregunta que se me quedó al final del primer turno de intervención. Por lo demás, reiterar que en nuestro sentido del voto va a ser la abstención. Muy bien, Nueva Canaria. El Pío Portavoz ha dicho que se denomina ordenanza de mercadillos, así que vuelvo a reiterar que no estoy hablando de otra cosa diferente. Este grupo de gobierno ha modificado ya en dos ocasiones, en febrero de 2017 y en mayo del 2022 esta ordenanza. Y los futranos es una cosa que nacieron ayer. La verdad es que, dado el trabajo que conlleva una modificación de ordenanza para los funcionarios, entendemos que se deberían estudiar mejor estos estudios y estas modificaciones. Como decía, estamos de acuerdo en la ordenanza. Estamos de acuerdo que se instalen los food trucks en el municipio. Y sí queríamos volver a comentar que, dado que solo se nos ha dado traslado a la modificación, si se va a poner en exposición pública toda la ordenanza completa para las reclamaciones oportunas de los interesados que tengan que ver con esta ordenanza. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Mensei. Respecto de los objetos que pueden ser objeto de venta en este tipo de infraestructura, insisto en que podrán ser objeto de venta todo lo que no esté prohibido de forma expresa por la ordenanza. Respecto del que se ha traído ya en dos ocasiones esta ordenanza a este pleno, las ordenanzas, compañeros, no es un instrumento estático, es un instrumento vivo, es un instrumento dinámico y, por lo tanto, es un instrumento que se adapta a las necesidades que el Ayuntamiento de Mogán se va encontrando conforme vamos trabajando y a las distintas reuniones que estamos manteniendo con los profesionales que se dedican a este sector. Por lo tanto, si mañana, pasado o al día siguiente, tenemos que volver a traer una, dos, tres, cinco, siete modificaciones nuevas a las ordenanzas para seguir adaptándolas a la realidad social con la que nos encontramos, lo seguiremos haciendo. Y respecto de que efectivamente procedamos a un mejor estudio, no es menos cierto que cuando se ha traído la ordenanza en una primera ocasión, ustedes también han estado presentes. Sin embargo, a pesar de que efectivamente el full track ya lleva vivo en otras demarcaciones mucho tiempo, no tuvieron ustedes tampoco la ocasión, que sí la tuvieron, de proponernos la creación de esta realidad. Por lo tanto, hay que actuar con coherencia y, si ustedes estuvieron presentes y tampoco tuvieron a bien proponerlo, pues, cuanto menos, guardar silencio respecto a ese asunto en el momento en el que nos encontramos. Nada más. Muchas gracias. ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos con el siguiente punto. Propuesta municipal para incluir en el plan de cooperación con los ayuntamientos 2024-2017, anualidad 2024, la actuación e instalación al umbrado público fotovoltaico caída en aire y aledaña. Loma 2, Arquileguín, término municipal de Moa. Primero, proponer la siguiente relación de actuaciones e incluir en el plan de cooperación con los ayuntamientos, cuyo detalle por anualidad, concepto y finalidad figura a continuación. A la segunda sección, cooperación económica, programas de desarrollo sostenible en el ámbito local. El proyecto se denomina instalación alumbrado público fotovoltaico calle en aire y aledaña, Loma 2, Arquileguín, término municipal de Moa, por un programa de 446.629,48 euros y una aportación municipal, el cabildo, 446.629 euros y la aportación municipal de 33.370,52 euros, que hace un total... Segundo, remitir al cabildo del Gran Canario los proyectos de obra ya elaborados que se indican a continuación con los presupuestos que así mismo se expresan, el denominado instalación alumbrado público fotovoltaico a la calle en aire por un importe de 480.000 euros. Tercero, aportar a la Corporación Insular certificación acreditativa de que todas y cada una de las obras a ejecutar se adecúan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la disponibilidad de los terrenos, así como las autorizaciones, permisos y concesiones administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio correspondiente. Cuarto, este Ayuntamiento aportará con cargo su presupuesto a la cantidad de 33.370,52 euros, a fin de completar el coste total de las actuaciones incluidas en el presente plan, a cuyo fin se remitirá certificaciones acreditativas de las consignaciones presupuestarias. Solicitar para este Ayuntamiento la gestión de las competencias para la contratación, ejecución y seguimiento de las obras incluidas en el plan de cooperación con los Ayuntamientos, por estimar que esta Corporación dispone de los medios técnicos suficientes, aceptándola para aquellas actuaciones que el Cabildo Insular autoriza en las condiciones y términos previstos en sus bases reguladoras. Sexto, el incumplimiento por parte de este Ayuntamiento en atender en el momento adecuado los pagos que se deriven de los compromisos aquí contraídos para la realización del plan de cooperación con los Ayuntamientos. Faculta al Cabildo de Gran Canaria para que, sin requerimiento ni trámite alguno, pueda retener las cantidades necesarias de los recursos que le correspondan a esta Corporación provenientes del Bloque de Financiación Canario o de cualquier otro impuesto que sustituyan a aquellos. Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que, por causas imputables a la Corporación Municipal, no se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para las actuaciones incluidas en el plan, en el importe que tal financiación sea exigible. Facultar a la señora alcaldesa de la Corporación Municipal para que, una vez sancionado definitivamente el plan y resuelta su financiación, realice los trámites que se precisen para la culminación del presente expediente. Octavo, el presente acuerdo se convertirá en definitivo, salvo que se produzcan incidencias que no puedan ser resueltas por esta Corporación. Noveno y último, notificar la presente resolución a la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidariedad, Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, y dar traslado de la misma a la unidad administrativa de contratación, a la unidad administrativa de intervención y a la unidad administrativa de obras públicas a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán vamos a apoyar esta propuesta, porque lo que viene a definir es en qué se va o qué va a destinar el Ayuntamiento de Mogán, la cantidad que desde el Cabildo de Gran Canaria se le traspasa, se le hace una transferencia de efectivo para poder, en este caso, seguir adaptando lo que es la infraestructura del municipio, las infraestructuras de alumbrado. Cuando estábamos en el Gobierno también apoyábamos este tipo de expedientes y este tipo de proyectos. En este caso también apoyaremos la decisión que se ha tomado, reiteramos, porque es la cantidad que desde el Cabildo de Gran Canaria se destina para el Ayuntamiento de Mogán. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Canaria. Sí, buenos días. Nada, en relación a este expediente, es decir, nadie pone en duda la utilidad que tienen los fondos que destina el Cabildo para financiar los planes de cooperación destinadas a las obras que plantean las diferentes Administraciones locales. Se inició todo esto con Carmelo Ramírez en su momento y, bueno, continúa en esa misma línea de inversión, llegando a un total de unos 500 millones de euros en estos años. La duda que nos plantea este expediente, es decir, no cuestionamos que sea necesaria la instalación de alumbrado, evidentemente, pero la duda que tenemos es que los vecinos de esta zona siguen pagando aguas de Arguineguín el impuesto por alumbrado. La recepción de esta urbanización se realizó no hace mucho. No sé si ustedes en esos informes, para llegar a cabo esta recepción, tuvieron en cuenta precisamente si el estado en el que se encontraba está alumbrado, porque si no estaba bien debería haber sido asumido por la entidad que a día de hoy sigue cobrando la tasa por alumbrado a los vecinos. Planteo esa duda. De esa duda va a depender un poco el sentido de nuestro voto, porque no tenemos claro si corresponde que los vecinos pagando el impuesto a aguas de Arguineguín, que el ayuntamiento sea quien asuma esta reparación y no lo haga pues aguas de Arguineguín. Don Ernesto. Muy buenos días. Proponemos en este asunto la actuación a desarrollar en la anualidad 2024 con cargo a los fondos del plan de cooperación con los ayuntamientos que le corresponden a este municipio por un total, como decía en la exposición del asunto, de 480.000 euros, que se financian con estos fondos por 446.000 euros y el resto fondos municipales, algo más de 33.000 euros. Consiste en seguir sustituyendo las luminarias convencionales por luminarias con alimentación fotovoltaica en Loma 2, concretamente en este proyecto Calle Neira y Aledaña. Con esta actuación damos continuidad al objetivo que ya nos marcamos con la anualidad de estos mismos fondos para el ejercicio 2023, donde tenemos en ejecución, de hecho en las próximas semanas ya comienzan, después de haber recibido el suministro, la empresa constructora, a la sustitución de avenida Mensei junto con la urbanización de los caideros, y que culminará, pues eso, antes del final de año, si todo va bien. Con respecto a este asunto, pues decir que, como decía, que seguimos en esta línea de ir renovando, pues en este caso, esa urbanización de Loma 2, y destacar la carencia que detectamos en estos fondos, en el sentido de que con la subida de precios, que ha subido por las causas que todos sabemos, se nos haya quedado estos fondos con las mismas cuantías que vienen arrastrándose desde 2015. Es evidente que las actuaciones que podíamos hacer en 2015 con estos fondos, con el mismo importe, no tienen nada que ver con las que podemos desarrollar hoy en día. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi. Nos remitimos a la primera intervención. María. Sí, nos gustaría que se aclarase lo que acabamos de plantear para tener claro el sentido de nuestro voto. ¿Nada más que añadir? Vale. Don Ernesto, ¿algo más a añadir? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos. Resolución de reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 21-2023 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Gracias. ¿Astención detallada y específica del gasto de la necesidad de cubrir, así como la falta de acreditación de la imposibilidad de demorar el gasto, debido a que tales justificaciones se encuentran en las memorias justificativas de las necesidades de los gastos que obran en el expediente y en base al informe emitido por la intervención general de este instrumento? Segundo, aprobar definitivamente la modificación presupuestaria 21-2023 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, en los mismos términos en los que fue inicialmente aprobada en sesión plenaria de fecha 7 de julio de 2023. Sí, desde el PSOE de Mogán hemos sido muy críticos y fiscalizadores en lo que se refiere a las modificaciones del presupuesto que se traen a pleno. Hemos sido críticos y fiscalizadores cuando se han utilizado remanentes, o sea, los ahorros, para pagar gastos que debieran estar incluidos en el presupuesto inicial. Hemos sido críticos y fiscalizadores cuando se han incluido, a través de modificaciones presupuestarias, que dependen de que haya ahorros o de que soren partidas en otras áreas. He dicho o reitero, hemos sido fiscalizadores porque consideramos que si un gasto hay que hacerlo y es necesario, no puede depender de que existan restos en otras partidas o de que exista ahorro. Hay que incluirlo y hacer un ejercicio de previsión suficiente para incluirlo en los presupuestos municipales. En este caso, en esta modificación, para ser responsables, no vamos a votar en contra. Y digo para ser responsables porque se traen principalmente dos partidas, o el montante principal son dos partidas de 200.000 y 297.000 euros. La primera, para dar respuesta a unas reclamaciones de unos complejos turísticos que tienen problemas, y sea, en este caso, desprendimientos de las laderas coledañas, y tenemos que ser o sea dictaminado a través de procedimientos judiciales, que tiene que ser la Administración quien haga estas reparaciones. Y por otro lado, 297.000 euros para la actualización de las instalaciones eléctricas del Ayuntamiento. Un gasto que es necesario. El Ayuntamiento tiene que funcionar al 100%. No puede pasar lo que ocurrió recientemente, que por una caída de luz, pues estuvimos prácticamente un día sin conectividad con los diferentes estamentos. Hay que adalcuarlo, pero esto debiera haber estado incluido en el presupuesto. En base a eso, por eso no presentamos alegaciones, y nuestro sentido del voto va a ser la abstención. Muchísimas gracias, señora Canaria. Este expediente pone de manifiesto, como ya hemos reiterado, una falta de planificación en la elaboración del presupuesto. Esta modificación, como bien explicó el interventor en su informe, reduce de manera notable el remanente de tesoría, que pasa de 9 millones en el 2022 a 400.000 euros. Supone una reducción de la capacidad inversora y una reducción del ahorro neto evidente. Y es lesivo a los intereses generales porque incumple con la regla del gasto y el principio de estabilidad presupuestaria que tendrá sus consecuencias en el año próximo, cuando las reglas fiscales vuelvan a estar en vigor. Entendemos que, si bien es cierto que esta modificación obedece a criterios de oportunidad política, que ustedes mismos acuerdan, tiene un cierto toque de arbitrariedad, que surge de la decisión de oportunidad política, precisamente, y de justificar sus decisiones cuando les interesa en conceptos jurídicos indeterminados. Ustedes aprovechan de estas ambigüedades para hacer lo que quieren cuando quieren. Es evidente que para ustedes están suficientemente justificadas cada una de las propuestas que conforman este expediente, pero para nosotros, tal y como hemos explicado en nuestras alegaciones, son insuficientes. La transparencia y la eficacia de la gestión tienen que tener un reflejo en los expedientes, pues representan un modo de gestión de los intereses generales. Una prueba de que el papel lo aguanta todo, ¿no? En relación a los 200.000 euros del talud, dicen que no puede demorarse el cumplimiento de una sentencia que es del 2018, y esperan cuatro años para contratar el proyecto y un año más para tenerlo, que han hecho desde 2018 hasta el 2022. En relación al plan de igualdad de aplicación a los empleados públicos de este ayuntamiento con el objetivo de evitar la desigualdad entre hombres y mujeres, afirman, que está en el expediente, que deben cumplir con una normativa vigente, teniendo en cuenta que ya está en vigor y esta Administración no cumple con una obligación legal recogida en la normativa señalada en el apartado anterior. Y estos textos normativos son del año 7, 2007, 2015 y 2019, a que se han dedicado desde el 2015 hasta hoy en esta materia. Muchísimas gracias. Se acabó su turno, don Ernesto. Muy bueno. Aprobamos, como decíamos, de manera definitiva una modificación del presupuesto que ya trajimos en una aprobación inicial a este pleno, donde tratábamos partidas por algo más de 650.000 euros para distintas actuaciones importantes, como la instalación de este edificio u otros gastos, como procedimientos jurídicos o la relación de puestos de trabajo y el plan de igualdad, entre otras. Para no repetirme en la intervención que hacía en aquel momento, pues responderle al Partido Socialista, siempre hemos dicho, cuando traemos modificaciones presupuestarias, que el presupuesto es un documento vivo y que durante el año pueden surgir transformaciones o necesidades de transformaciones. De hecho, cuando usted era concejal de Hacienda, también existían modificaciones presupuestarias y no pasaba absolutamente nada, porque son totalmente normales. ¿Qué hacemos? Pues cantidad de, es decir, gastos necesarios, dotarles partidas para poder acometerlos en este momento. Quería seguir profundizando la explicación, pero dejo pedido de segundo turno, porque para no ser cortado antes de que termine la intervención. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi. Sí, nosotros desde el PSOE conocemos la posibilidad de utilización de las modificaciones presupuestarias. Lo que criticamos es que se utilicen esas modificaciones presupuestarias para pagar con ahorros lo que deben ser gastos fijos. Y, hombre, que no tuvieran previsto ustedes 10.500 euros para la asistencia y elaboración de un plan de igualdad, 11.000 euros para la contratación de unos servicios funerarios y mantenimiento del ayuntamiento. Estamos hablando de 21.000 euros en un presupuesto de más de 50 millones de euros. Esa es la crítica a la que nos referimos y la fiscalización que hacemos de estas modificaciones presupuestarias, que estos gastos debieran haber estado incluidos en el presupuesto. Más allá de eso, por responsabilidad y por las dos partidas principales que manifestamos en el primer turno de intervención, nosotros no nos vamos a oponer a que esta modificación presupuestaria siga su curso. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Vamos a Canarias? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, como estaba comentando, el papel lo aguanta todo. En relación al RPT, ustedes mismos reconocen en el expediente que no han seguido criterios de objetividad a la hora de asignar estos complementos específicos. Han tenido que ser los tribunales de justicia, tras las denuncias del Gobierno de Canarias en repetidas ocasiones, desde el 2017, los que tumben estas decisiones arbitrarias que toman. Y esto lo dicen ustedes en la propia propuesta. En relación a los servicios funerarios, claro, decir que las cosas cambian, vale, pero que no se tengan previstas, eso es otra cosa. Afirman en ese apartado que han tenido constancia, han tenido constancia, no es que no lo sabían, han tenido constancia, que durante seis meses, contados desde agosto de 2023, se carecerá de personal municipal que pueda llevar a cabo estas tareas ordinarias relacionadas con él mismo. Se dan cuenta en junio que en agosto se quedan sin personal y decide que lo mejor es cumplir con la prestación de un servicio obligatorio a través de un contrato menor para contratar o contar con una entidad externa. ¿Serán capaces de sacar una licitación? SEÑOR PRESIDENTA. No, pero me sostenía a tiempo del anterior turno que usted me permitió la palabra. SEÑOR PRESIDENTA. No, no, señor. SEÑOR PRESIDENTA. Don Ernesto. A ver, para concretar, sobre todo de cara a los espectadores y a los ciudadanos que nos están viendo, estamos aquí con un expediente nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba de manera inicial hay posibilidad de recurso, en este caso, recurso de Nueva Canaria, para retrasar o paralizar el expediente. Sencillamente, porque siempre se escudan en la misma motivación, falta de justificación de la necesidad o de la no posibilidad de demora de los créditos. Y eso lo vienen haciendo de manera recurrente año tras año. Es decir, la anterior legislatura, cuando no venían a los plenos, sí presentaban este tipo de expedientes, porque, como digo, estos expedientes vienen casi todos los años, vienen algún tipo de expediente de este tipo. De hecho, hoy tenemos un segundo expediente. Siempre haciendo el mismo recurso con la misma justificación. Y no somos nosotros los que le responden y justificamos. Es el técnico municipal quien le responde a sus alegaciones y diciéndole una vez, tras otra, tras otra, tras otra, que esa justificación no procede. Pero se sigue presentando. ¿Por qué? Porque el objetivo es paralizar el camino de esta Administración. Estas reclamaciones las hacían hasta cuando traemos cantidades importantes para acometer necesidades imperiosas durante la pandemia, por ejemplo. Y siempre es la misma necesidad. ¿Qué estamos viendo? Cuando dicen en el discurso este, de cambiar la forma de hacer política de Mogán, pues creo que no están cambiando absolutamente nada, porque se sigue procediendo de la misma manera, es decir, haciendo recursos para paralizar los expedientes. Vamos a somerote a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos con el siguiente punto. Expediente 10.465.2023. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 31 barra 2023 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Propuesta de resolución. Aprobación inicialmente el mencionado expediente de modificación de presupuesto general del Ayuntamiento de Mogán, mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se financiarán en su totalidad por anulaciones o bajas de crédito de gasto de otras aplicaciones presupuestarias, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar las que se detallan, y es por un importe de 497.364.33 y que se financia el mismo importe por bajas de crédito. Segundo, exponer al público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncio municipal por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. En el caso que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición del público, se considerará definitivamente aprobado el expediente número 31 barra 2023 de modificación presupuestaria en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, entrando en vigor, una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Muy bien, don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán volvemos a hacer la misma advertencia que hacíamos en el punto anterior. Hay que tener cuidado con las modificaciones, no cuidado. Hay que ser riguroso y estricto en las modificaciones del presupuesto que se traen, porque si no aparecen los informes como el que aparece en este expediente del interventor que dice que esta modificación presupuestaria es contraria a los principios de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto. Que sí, que está suspendido, pero si van a interiorizar esta forma de hacer modificaciones presupuestarias, en algún momento cuando esas restricciones se levanten van a encontrar ustedes mismos o nos van a dejar a los que vengamos después con limitaciones a la hora de la ejecución del presupuesto. En este caso, no obstante, para ser también objetivos, la modificación presupuestaria que se trae no es con cargo a remanentes, no es con cargo a los ahorros, que es una de las principales críticas que hacemos desde el PSOE de Mogán a este grupo de gobierno. En este caso, lo que se hace es buscar de partidas que no se van a ejecutar de aquí a final de año para trasladarlas a otras en las que sí tienen necesidades. Desde ese punto de vista, no estamos en contra de esta modificación presupuestaria. Entendemos que está dentro de la capacidad de autogobierno que ustedes tienen, la capacidad de gestión de presupuesto vivo que alega el concejal de Hacienda en sus intervenciones. Aquí sí es donde tiene que aplicarse. Presupuesto vivo a la hora de pasar de partidas que no se van a ejecutar a otras partidas en las que pueden ejecutarse antes de final de año. No obstante, reseñar algunas de las modificaciones que se traen, como puedan ser el modificado de la reforma del Parque Nicolás Quesada, que para las elecciones bastante que corrían y ahora la realidad demuestra que estaba viciado el proyecto, o la incorporación de en torno a 300.000 euros más en el presupuesto para eventos culturales y sociales de aquí a final de año. Desde el PSOE-Mogan, simplemente hacemos una puntualización o presentamos nuestra propuesta o aportación, que sería que una parte de esos 300.000 euros dejamos solicitada. Sí, empezando por el final, quiero comentarle al concejal de Hacienda que si hacemos esas alegaciones es porque incumplen año tras año. Nosotros lo entendemos así. Pero no se preocupe que para esta alegación no vamos a presentar, para este expediente no vamos a presentar ningún tipo de alegación, porque entendemos que si lo hacemos nos convertimos en cómplices de la mala gestión que se está haciendo de la policía. Y les voy a poner, me voy a centrar en ese principalmente, sobre la adquisición de los chalecos y las emisoras. Nos sorprenden que estas modificaciones no las sometieran a consideración plenaria en julio de este año, cuando trajeron la otra modificación, esa que era tan urgente. Si la vida y la seguridad de los agentes les preocupa tanto, ¿cómo es que no han traído ese tema al pleno de julio o antes de las elecciones, si sabían que se iban a incorporar los nuevos agentes en el mes de julio? Entendemos que es una vergüenza y ponen el ojo del huracán tanto al concejal de policía como al jefe, porque de los nuevos agentes solo dos tienen protección con estos chalecos. Además, reconocen en el expediente, tal y como requería en el pleno del pasado 7 de julio, que los nuevos agentes han estado trabajando sin sus correspondientes emisoras y que actualmente lo hacen con emisoras prestadas de protección civil, que además se da la circunstancia de que emiten en otras frecuencias, lo que supone que los nuevos agentes no pueden comunicarse con el resto de agentes a través de esas emisoras, siempre y cuando no sea a través de la centralita de la policía local. Es así como velan por la seguridad de los nuevos policías. A lo mejor el concejal Mensey, del que se dice que podría tener una emisora en su domicilio, podría haberle cedido a uno de estos agentes para garantizar la seguridad, ya que creo que no sea él el que patrulle las calles del municipio. En relación a la pista de aterrizaje de drones, no sé si está relacionado con la noticia del 1 de febrero de este año, donde dicen que el Ayuntamiento de Mogán adquiere tres dones para reforzar la seguridad. No sé si esas pistas de aterrizaje son necesarias o no y se han esperado ocho meses para ponerla en marcha. La suerte es que no son drones tripulados, sino habríamos tenido algo. Muchísimas gracias, don Ernesto. Sí, como se decía en la exposición, tenemos a este punto la aprobación de la modificación presupuestaria por un importe de algo más de 497.000 euros para dotar crédito de una serie de partidas, como completar la obra del Parque Nicolás Quesada, equipamientos para la policía local necesarios para el aumento de plantilla, una partida para el desarrollo de la feria del atún o crédito para la programación cultural hasta final de año, una máquina nueva para el taller de cerrajería. En definitiva, distintos créditos necesarios para poder seguir con el desarrollo de inversiones y actividades que tenemos en marcha y para los que se utilizan créditos de otras partidas sobrantes que se ha determinado por parte de los distintos departamentos que no se van a utilizar, que no son necesarios su utilización y, por lo tanto, se pueden derivar a estas partidas. Con respecto a las intervenciones de la oposición, pues, volveremos a incidir en lo mismo. Agradezco muchísimo que no vayan a hacer recursos esta vez, por fin han abierto los ojos. Es decir, siempre era la misma justificación la necesidad y la demora y siempre le respondían no nosotros. El técnico municipal le respondía que no procedían, lo que justifica que era solo para la dilación. Se están dando cuenta en este momento que se les está viendo la caneta en ese sentido y, claro, por intentar cambiar algo con la forma de movan, como decían ustedes, pues, a lo mejor viene bien y no dilatan tanto los expedientes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Artemio. Sí, al consejero de Hacienda simplemente recordarle que cuando era en oposición hacía los mismos recursos, pero bueno, no voy a ser yo el que salga en defensa del resto de compañeros del grupo mixto. Hacía la pregunta de 300.000 euros destinan para eventos sociales y culturales de aquí a final de año. Hacía, quería hacer la aportación de que una parte de esos 300.000 euros. Ya que no vienen detallados en el expediente, se destinarán a las comisiones de fiesta, los diferentes barrios que hacen un trabajo ejemplar para que la diversidad cultural esté también presente no solo en los núcleos principales, sino en los periféricos. También hay una partida de 20.000 euros para la Feria del Atún y del Mar de Mogán. Hombre, en las fechas en las que estamos, estamos en septiembre, el mes que tarda en aprobarse este expediente, octubre. A ver, no sé, el que conozca un poco del mar, que Atún va a ver en octubre. Pero bueno, siempre de todo sea por la buena intención de mantener un proyecto que se inició para beneficiar al sector primario del municipio. Por lo demás, reiterar lo dicho en la primera intervención. Muchas gracias. Nueva Canarias. Sí, nosotros no hemos abierto los ojos. Lo que estamos viendo es que ustedes son incapaces de atender la seguridad de los policías que patrullan las calles y que deben garantizar nuestra seguridad, que ustedes los echan simplemente. Lo único que les faltaba es darle una pistolita de agua. A lo mejor con eso, de camino, regaban todas las zonas secas que tienen del municipio. En relación al parque de Nicolás Quesada, era de extrañar que no modificasen al alza el coste de la obra. Ya lo hicieron en el túnel de Arguineguín, donde se gastaron más de un millón de euros para soterrar unos 20 metros de paso de peatones. Insisto, lo de la policía local me parece muy grave que los pongan en la calle sin chalecos y sin emisoras correspondientes. En relación a la Feria del Atún, son tan previsores ustedes en relación a la Feria del Atún que la hacen todos los años que no han consignado nada. Y en relación al gasto de eventos culturales, solo decir que ojalá les preocupase cumplir con las obligaciones constitucionales que recoge el artículo 20 y permitir a los concejales de la oposición participar en la televisión pública tanto como cumplir con el deber constitucional de la celebración de eventos culturales. Muchas gracias. Don Ernesto, cuando pueda, muchas gracias. Pues nada, explicarles eso a los vecinos, que hacemos una modificación presupuestaria para poder seguir caminando con los partidos, los proyectos que tenemos en marcha. Este Parque Nicolás Quesada, por ejemplo, que es una de las partidas importantes, es un proyecto financiado 100% por el Gobierno de Canarias y que ahora nos vemos la necesidad de complementar ciertas partidas, pues entre otras cosas, como decía antes también en la inversión en la intervención por el plan de cooperación, pues ha habido un incremento de precios considerable para ciertas partidas y todo lo que ha pasado en este tiempo nos obliga a modificar este proyecto, que entiendo que no es una cuantía demasiado significativa, pues está alrededor del 10% y que para poder finalizarla como teníamos previsto en diciembre de este mismo año. Y por lo demás, pues me alegro muchísimo que le preocupe la seguridad y que eso sirva para que no nos presente, como decía, las alegaciones y no sigan dilatando los expedientes como han hecho hasta la fecha. Por fin vemos algún cambio, como decía. Y con respecto a lo de la estabilidad presupuestaria, el mismo informe lo dice, es decir, son reglas que no están vigentes, que se cumplieran, se estuvieran vigentes en este momento, pero que en este presupuesto no lo están. Y le recordamos que estas partidas las queremos para gastar en lo que llevamos en este ejercicio. Es decir, que en todo caso, la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto estaría vigente si se pone en marcha por las entidades competentes de cara al ejercicio que viene, no en este ejercicio. Entonces, esto no afecta en ningún sentido a estas reglas económicas. Muchas gracias. De todas maneras, tenemos que congratularnos que vaya la modificación presupuestaria, las herramientas que necesita la policía local, porque le recuerdo que con este grupo de gobierno nos hemos incorporado 17 nuevos efectivos a la plantilla de la policía local, más 8 que vienen. Por tanto, tenemos un municipio seguro, a pesar del trámite del material necesario para los nuevos efectivos. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos. Designación de titular vocal en representación del Ayuntamiento Mogán para constitución del Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Designado al concejal delegado en materia de dominio público, mercadillo, consumo, medioambiente y cementerio, el señor Raico Guerra Rodríguez, como representante del Ayuntamiento de Mogán para la constitución del Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, y a don Luis Miguel Becerra Andrés, teniente de alcalde del área de gobierno de servicios centrales con competencias en materia de deporte, nuevas tecnologías, sanidad y bienestar animal, como suplente del mismo. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera. Don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán, en este caso no tenemos ninguna objeción al expediente que se trae. Consideramos que la designación de los miembros de su gobierno en los diferentes órganos superiores entra dentro de la capacidad de otro gobierno que ustedes tienen por haber conformado una mayoría suficiente en el municipio. Por lo tanto, nosotros no nos opondremos al acuerdo que se trae hoy a pleno. ¿De Nueva Canaria? Sí, desde Nueva Canaria nos expresamos en el mismo sentido que lo ha planteado el concejal del Partido Socialista. Su decisión, pues ustedes asuman a quién designan. ¿Cómo debe ser? ¿Juntas por Mogán? ¿Algo que hay de añadir? Conforme. ¿Algo que añadir más, don Artemi? ¿Algo que añadir, Nueva Canaria? ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos con el siguiente punto. Propuesta para incluir en la orden de la moción de Nueva Canaria, bloque canarista. Un momentito. Recordarles que la moción tiene hasta tres minutos, ¿vale? Después, el primer turno dos minutos y el segundo turno un minuto y 30 segundos para cerrar. Empezamos. Empezamos. El municipio de Mogán mantiene varias urbanizaciones que comenzaron su construcción y urbanización desde empresas privadas, pero a día de hoy dichas empresas han desaparecido o no disponen de los medios necesarios para llevar a cabo los servicios básicos a los residentes que están en esa urbanización. Un caso especialmente lamentable y que se ha dilatado demasiado en el tiempo en nuestro entender es Playa del Cura, una urbanización creada por una empresa privada que ya no existe, donde más de una docena de complejos residentes y turísticos forman parte de la urbanización y es una asociación de mantenimiento y conservación de Playa del Cura quien se hace cargo de dicha urbanización para mantenerla en limitadas condiciones aceptables. El ayuntamiento de Mogán cobra alivio a todos los residentes y por lo tanto debería ofrecer, según nuestro entender, los servicios básicos y que son de obligado cumplimiento a los residentes de esta zona, pero no es así, la realidad no es esta. El ayuntamiento solo se encarga de la recogida de residuos y de vez en cuando se envían algunos operarios de la limpieza viaria. La recepción obliga al ayuntamiento a prestar los servicios detallados en el artículo 26 de la ley de bases de régimen local, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. Eso es lo que les obliga en la recepción. Los vecinos nos manifiestan que están cansados de la situación de la urbanización y que exigen de manera rotunda e inmediata que la Administración municipal se haga cargo de todos los servicios de la urbanización y la mantenga en unas condiciones dignas. Cosas básicas como papeleras, aceras, parques, árboles, seguridad vial, son cosas que estos vecinos de Playa del Cura no tienen a su disposición. Como digo, los residentes de Playa del Cura pagan el IVI y el ayuntamiento, pero la luz y la asociación de conservación y mantenimiento de la zona. Y el agua a otra empresa privada, Agua Targuineguín. La urbanización, lamentable, donde no se cuenta con un parque infantil, ni con canchas deportivas, ni con zonas de sombra o acera, como decía anteriormente. Recientemente se produjo un rebosamiento de la red de saneamiento por un atasco a la misma y estuvo a punto de que esas aguas negras llegaran al mar. Y es que son los miembros de la asociación de mantenimiento y conservación de Playa del Cura que la forman varios vecinos y que no tienen ánimo de lucro los encargados de llevar el mantenimiento de la depuradora asistente, sin estar cualificados con muchísimas dificultades y penurias. Al parecer, la Administración bucanera cuenta con un estudio del coste de la recepción de la urbanización desde 2017, creo recordar, que ronda los 200.000 euros divididos en dos fases. Solicitamos como único de acuerdo de esta moción que por el Grupo de Gobierno se pongan en marcha los mecanismos necesarios y oportunos para recepcionar la urbanización y prestar todos los servicios básicos a Playa del Cura. Y se plantea un plan especial de mejora y conservación de toda la urbanización. Muy bien. Don Artemi. Desde el PSOE de Mogán consideramos que desde la Administración tenemos que trabajar para que todas las urbanizaciones del municipio que a día de hoy no han sido recepcionadas, lo sean. ¿Por qué? Porque esto garantiza la igualdad de todos los vecinos y vecinas de Mogán en relación a la prestación de servicios, como debe ser en este caso prestados por la Administración competente. Ya que, como ha dicho el portavoz de Nueva Canaria, todos pagan el IBI y todos deben recibir unos servicios aceptables y que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad. En este caso, en concreto, centrándonos en la urbanización de Playa del Cura del PSOE de Mogán vamos a apoyar esta moción, como no puede ser de otra forma. Pero también queremos advertir y poner de manifiesto que debe de hacerse de forma que los actuales propietarios que nada o ninguna culpa tienen de la herencia y de la desidia de todas las partes, ya no solo de la Administración, sino también de los propios urbanizadores, ha habido en el pasado, como reitero, ellos no deben de pagar estos platos rotos y todas aquellas mejoras que debieran hacerse de estas zonas, lo que son los viales, las calles, las farolas, las aceras, no cargárselas a los propietarios, toda vez que el urbanizador sabemos en qué situación se encuentra, sino que sea la propia Administración la que responda, ya que ellos han venido pagando el IBI religiosamente, con estos servicios básicos que deben tener los vecinos y vecinas de Playa del Curro en este caso. Muy bien, muchas gracias. Don Mensey. Bien. Perdón, un momentito. Dicho sea, con el debido respeto, la presentación de esta moción y la defensa que de la misma hace tanto el portavoz del Partido Nueva Canarias como el portavoz del Partido Socialista, pues lo que denotan es un profundo desconocimiento en cuanto a los expedientes de recepción de urbanizaciones se refiere. Lo que motiva, compañero del Partido Nueva Canarias, la interposición de esta moción no es otra cosa que el incidente que ocurrió el pasado sábado 19 de agosto en ese enclave y al que usted hace efectivamente mención, pues en el párrafo cuarto de su folio segundo de su moción, cuando dice que recientemente se produjo un rebosamiento en la red de sanamiento. Fue lo que se intentó montar en torno a esta incidencia, que poco menos que era un delito medioambiental y un delito ecológico que estaba protagonizando la administración en aquel momento, fue o es lo que motiva que usted visitara posteriormente a los vecinos y vecinas de Playa del Jura y efectivamente se entrevistase con ellos. Lo que no esperaba usted es que efectivamente los vecinos de Playa del Jura, que están representados en la Asociación de Mantenimiento y Conservación de Playa del Jura, le dijeran a usted que efectivamente el Ayuntamiento de Mogán estaba cumpliendo con todos sus deberes y que lo veníamos haciendo desde el año 2015. Eso es lo que usted no se esperaba. Lo que usted no se esperaba tampoco es que esa incidencia de ese sábado 19 por la mañana fuese inmediatamente resuelta tras una llamada de este concejal al presidente de esta asociación en la que le advertía de la existencia de esta incidencia y este señor inmediatamente activó todos los mecanismos necesarios para subsanar esa incidencia y que se hizo efectivamente en esa misma mañana. Prueba de ello fueron sus compañeros de Televisión Canaria que giraron visita al lugar con especial urgencia y comprobaron cómo efectivamente el camión de desatasco hacía sus deberes de desatasco y de limpieza. Y le digo que ustedes tienen un profundo desconocimiento respecto de esta realidad porque miren, en Playa del Jura este Ayuntamiento ha hecho un plan de asfaltado tras más de 30 años de abandono del asfaltado en Playa del Jura para muestra un botón de cómo estaba antes y cómo está ahora. Se han reparado y mejorado las aceras, se ha mantenido y se mejora la señalización vial con pintura y señalética vertical, mejora de la zona de contenerización, mantenimiento de jardines con podas de las palmeras, mejora de los parterres y rehabilitación de la rotonda. Por cierto, competencia de Escabildo, Nueva Canaria, quien gobierna son ustedes y la tenían totalmente abandonada desde carretera. Limpieza viaria, vamos, los martes y los jueves y los sábados pasa la barredora por esa zona. Recogida de residuos, limpieza de la playa y de la avenida, la marquesina de la parada de taxis, que también le ha puesto este grupo de gobierno, el cambio de papeleras y el mantenimiento del alumbrado con la reposición de luminarias, etcétera. Respecto a las futuras licitaciones, sepan ambos portavoces que este grupo de gobierno lo ha tenido en cuenta y tanto en la futura licitación de alumbrado, como de jardines, como de limpieza viaria, hemos tenido a bien incluir este ámbito que estaba efectivamente dejado de la mano de Dios hasta nuestra llegada al gobierno. Respecto del parque infantil al que hace mención el portavoz de Nueva Canaria, supongo que tendrá desconocimiento de que hemos solicitado a esta asociación, a la que él nombra en su escrito, la cesión de la parcena que se encuentra abajo, próxima a la playa, entre los dos hoteles existentes. Porque tan pronto nos cedan esa parcela, tenemos un proyecto para la realización del parque infantil, sesión que ya hemos solicitado en reiteradas ocasiones. También podrán contar con un módulo de restauración, el equipamiento exterior de ese módulo de restauración, el módulo de salvamiento. Todo esto supone, a grosso modo y aproximadamente, una inversión en estos últimos años, solamente de cerca de 640.000 euros únicamente en este ámbito, en esta urbanización. Y le digo más, no solo… Se le ha acabado su turno. Dejo solicitado un segundo turno, gracias. Nueva Canaria. Sí, es cierto que yo hago referencia a ese incidente que hubo con el saneamiento recientemente, pero está muy equivocado que esa es la motivación de esta moción. La motivación de esta moción es que Nueva Canaria fue el único partido político que en mayo de este año se personó en Playa del Cura a hablar con los afectados y con los residentes de esa urbanización y a conocer de primera mano los problemas que tienen en esa urbanización que llevan años asumiéndose. Y como fuimos el único partido que estuvo en mayo allí sentados con ellos, pues desde ese momento, desde mayo del 23, sabemos la necesidad que tienen estos vecinos de que se mejoren las instalaciones. Vale, yo no me he personado en Playa del Cura recientemente, lamentablemente, porque no he podido. Y esto viene desde mayo de 2023, como digo. Nos alegramos de que pase la barredora. Dirá usted cuándo funciona, porque está más tiempo variada que funcionando. Y el módulo de restauración pues también estará bien, pero es que los vecinos lo que necesitan es lo que usted dijo antes, asfaltado, alumbrado, parques infantiles, zonas deportivas. Eso es lo que le solicitan y lo que piden para esta urbanización. Y como digo, desde 2017 tienen ustedes un informe con las condiciones actuales de las instalaciones y servicios urbanos de Playa del Cura, que lo encargaron ustedes mismos. Entonces me gustaría saber qué es lo que han hecho, qué acciones se han llevado a cabo desde 2017 para que el Ayuntamiento recepcione de una vez por todas esta urbanización. Y digo esta como otras tantas y al avanzo que traeremos mociones de las demás urbanizaciones, porque están en lamentables condiciones y son vecinos y residentes de este municipio que pagan IBI bastante caro para exigir que sus calles y sus zonas tengan todas las condiciones necesarias que la ley les exige a las administraciones públicas. Muy bien, don Artemi. Segundo turno. Un minuto. Baja humilde que subo yo. Un refrán que se dice por ahí, ¿no? O sea, ustedes cuando pedíamos que nos dejaran estar en la televisión, nos salieron con que el portal de transparencia estaba muy bien en esa moción. Ahora cuando pedimos que se recepcione una urbanización, dicen que no tenemos total desconocimiento, que desde la oposición somos unos ignorantes del asunto y echan evasivas de las actuaciones con cargo, son expedientes de ejecución forzosa, o sea que aunque lo haya hecho el Ayuntamiento a ver cómo se resuelve y quién paga eso, que han hecho esas actuaciones. Muy bien, yo aplaudo esas actuaciones. Pero aquí lo que estamos pidiendo, tan sencillo como la moción es clara, que por el grupo de gobierno se pongan en marcha los mecanismos oportunos para recepcionar la urbanización y prestar todos los servicios básicos de Playa del CUR. No sé yo qué desconocimiento hemos tenido en el planteamiento del Partido Socialista en nuestra primera intervención, que ustedes están en contra de la recepción. Nosotros consideramos que la recepción... Muchísimas gracias. Don Mensei. Trataré de ser breve. Mire, compañero, usted dice que lo que motivó la interposición de esta moción no fue el atasco del sábado 19, sino que desde mayo han visitado Playa del Cura, donde han estado de mayo hacia atrás. Fueron en mayo, en periodo electoral, a interesarse por las incidencias de Playa del Cura. De mayo de 2023 a mayo del 2019 dejaron totalmente abandonados a los vecinos de Playa del Cura. No solamente abandonados a los vecinos de Playa del Cura, a todos los vecinos de Mogán. Pues quien le precedía a ustedes en ese sillón dejó de venir a los plenos tan pronto tomó acta. Y precisamente tomó acta para interponer todos los recursos y todos los escritos dilatorios de los expedientes para evitar que Mogán avanzara. Porque a ustedes no solamente no les importa Playa del Cura, Mogán tampoco les importa. Y les digo esto porque no solamente estamos trabajando en la recepción de Playa del Cura. Esto es una carencia sobrevenida de objeto totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos trabajando en la recepción de Playa del Cura. Por eso no podemos votar favorablemente esta moción, con independencia que usted ahora saque la foto nuestra votando en contra de esta moción para ir a los vecinos de Playa del Cura diciendo que no hemos hecho caso a su iniciativa. Pero es que es una iniciativa carente de objeto porque lo que usted pretende ya está caminando a día de hoy en esta administración. Y no solamente la recepción de la Playa del Cura, la recepción de Amadores, la recepción de Jaxodales, la recepción de Pueblo Tauro, la recepción de Los Caideros, la recepción de Morro del Guincho. Todas las recepciones de estas urbanizaciones están caminando. Y una prueba de que estamos haciendo nuestro trabajo es que Loma 1 ya está recepcionado, Loma 2 ya está recepcionado, que es la colaboración que han hecho muy bien los compañeros de Nueva Canaria con una fuerza policial en virtud de la cual nos tienen en los juzgados. Porque si recepcionamos lo hacemos mal y nos meten en los juzgados. Y si no recepcionamos, poco menos que no estamos haciendo absolutamente nada. Y claro, de aquellos polvos estos lodos y es por eso por lo que ustedes tienen la representación que tienen, prácticamente nula. Y Playa de Mogán, que efectivamente también está recepcionada por parte de este grupo de gobierno. Así que no estamos haciendo nuestro trabajo nada más lejos de la realidad y que no se está invirtiendo y que tampoco se está interviniendo en Playa del Cura, también nada más lejos de la realidad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Nueva Canaria. Dos minutos y los 30 segundos para ratificar o modificar. Me alegra y a todos los vecinos de Playa del Cura, creo que les alegra también escuchar que es la pregunta que nosotros hacíamos, ¿qué acciones se están llevando a cabo desde 2017 que tiene en este estudio? Usted acaba de decir que se están llevando a cabo las acciones necesarias para recepcionar la urbanización. Es lo que solicitamos aquí, no entendemos por qué se vota en contra. No estamos argumentando nada más que se presten los servicios básicos innecesarios en esta urbanización que nos lo piden los propios vecinos. Vuelvo a reiterar que no entendemos ese voto en contra. Y les recuerdo a todos ustedes que tanto el concejal Juanma como yo somos electos desde junio de este año. No nos hable de atrás. A mí qué me importa lo de atrás. Yo he visitado Playa del Cura, y pido silencio por favor y respeto, desde mayo porque es cuando me he presentado a las elecciones municipales. Y las seguiré visitando a todos los barrios del municipio a partir de ahora porque me siento responsable al tener un acta de concejal electo en este municipio. Antes no tenía... ¿Para ratificar o modificar? Reitero la solicitud. Muy bien. Como ha dicho el compañero portavoz de Juntos por Mogán, seguimos trabajando la recepción de las urbanizaciones. Y Playa del Cura, precisamente, es una de las urbanizaciones que llevamos interviniendo desde 2015. Cuando usted hace alusión al asfaltado de Playa del Cura, debe ser que no ha tenido en cuenta el CEPLAN de asfaltados que, precisamente, llevamos a cabo en coordinación con la asociación, entre otras actuaciones que se han llevado a cabo, porque tenemos una coordinación exquisita, precisamente, con esa asociación. Vamos a someter a votación votos a favor de la moción. En contra. Seguimos. Deliberación sobre la urgencia acordada en el pleno del 7 de julio del 2023. Disculpe, solo una aclaración, porque el concejal Luis votó a favor de la moción y no sé si induce error al secretario. Seguimos. Deliberación sobre la urgencia acordada en el pleno del 7 de julio del 2023 relativo a la desestimación de la recusación presentada por don Juan Manuel Gavella González contra concejales de este ayuntamiento a propuesta del Grupo Mixto. A propuesta del concejal de Nueva Canaria, en la comisión informativa pasada referente a este pleno, uno de los dos asuntos que se informaba en la comisión informativa, solicitó que fuera incluido en el orden del día de este pleno, con el objeto de que se deliberara sobre él, sobre la urgencia acordada en el ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización. Y para eso se trata. Entendiendo por deliberar el estudio de los pros y los contras de la urgencia, no del fondo del asunto. Ya a los efectos, la alcaldesa presidenta dirá en los términos en que se desarrollará esa deliberación y los tiempos y los turnos de intervención. Son los mismos turnos de intervención que un punto normal. Perdón. Uy, perdón. Vale. Que un punto normal, por tanto, iniciamos la ronda como siempre. Nunca en el fondo, sino en la cuestión de la urgencia. Don Artemi. Sí, desde el PSOE ya manifestamos nuestros posicionamientos en contra de la urgencia en el pleno en que se aprobó el asunto. En esta ocasión manifestar lo mismo y lo que sí hacemos es cedemos el resto del tiempo que nos pueda quedar al otro portavoz del grupo mixto, por si fuera de su utilidad. Tiene dos con cuarenta. Iniciamos. Sí, bueno. En primer lugar, quisiera explicar, bueno, exponer que el motivo por el que se solicitó la inclusión de este asunto en el orden del día era para que se tuviera constancia de los errores que se cometen al traer ese asunto por la vía de urgencia. Esto pasa cuando se retuercen los procedimientos y se dejan uno llevar por la soberbia. Y luego, al final, el resultado de todo esto es que se están perjudicando a ustedes mismos. En el pleno del 23 de junio, desde Nueva Canaria, advertimos en el pleno que el expediente por el que se aprobaban las retribuciones de los concejales del Gobierno, como aquel porque se fijaban las características de los puestos de confianza, carecían del informe de fiscalización del interventor. Ustedes hicieron caso omiso, tiraron para adelante y tanto como dejarlo sobre la mesa, que es otra opción que planteamos. Esta decisión supuso que ustedes nuevamente, en el pleno del 7 de julio, tuvieran que volver a traerlo, incluyendo ahora el informe del señor interventor. Y nosotros le presentamos una recusación porque entendíamos que incurrían en causa de abstención. La respuesta fue suspender la sesión plenaria hasta que por el secretario se solventase esa situación para que ustedes pudiesen aprobar la subida de sueldo. Desde nuestro punto de vista, esta decisión supuso la vulneración del artículo 24 de la Ley 40 de 2015, del artículo 34 del Reglamento Orgánico Municipal, ese que la alcaldesa aplica rajatabla según le convenga, el artículo 74 de la Ley 39 de 2015 y del artículo 184 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Y, por otro lado, supuso que desde Nueva Canaria planteásemos a este modo de actuar un recurso contra la resolución de recusación y contra los acuerdos de convalidación por los que ustedes subían el sueldo y la determinación de los cargos de confianza. En nuestro recurso solicitábamos la suspensión cautelar de todos los acuerdos impugnados al amparo del artículo 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo que supone, a su vez, que si ustedes ni han resuelto el recurso ni notificado la resolución a Nueva Canaria en el plazo que fija la ley, que es de un mes al paro del artículo 124 de la misma ley, ustedes mismos han activado el mecanismo que contempla, a su vez, el artículo 117.3 de dicha ley, que supone que, de forma automática, queden suspendidos los efectos de la convalidación de la subida de sus sueldos, lo que implica, a su vez, que desde el día 31 de agosto quedan suspendidos los efectos de esos acuerdos y no pueden recibir ni un céntimo de este ayuntamiento. Por ello, no procedía ni declarar la urgencia. Muchísimas gracias. Si me da un segundito, yo termino rápido y nos ahorramos un turno. No, no, el segundo turno hay que cumplirlo. Bueno, nosotros manifestar lo que en su día dijo tanto el secretario como esta alcaldesa en relación a la urgencia. No tenemos nada más que objetar. ¿Don Artemi, algo más que añadir? No, ya dije en mi primer turno que cedía el tiempo al compañero de Nueva Canella. Uno cincuenta. ¿Vamos? Serían dos, ¿no?, porque el compañero no ha agotado su tiempo. Dijo al principio de dos días. Diez segundos agotó. Continúe porque se le está pasando el tiempo. Ustedes mismos han activado con exactitud el mecanismo que establece el artículo 117.3. De forma automática quedan suspendidos a la convalidación de los acuerdos y, sin efecto, el contenido de los mismos. Por ello, no procedía ni declarar la urgencia de dicho asunto ni saltarse los plazos que establece la legislación a la que me he referido para resolver las recusaciones que planteábamos. Si la alcaldesa actuase con menos soberbia y más templanza, no les arrestaría a estos embolados que le va a afectar a sus bolsillos. El escrito, que presenté ayer un escrito en relación al artículo 117.3, para que no me digan que lo hacemos con nocturnidad, alevosía, está remitido por correo tanto al interventor como a la señora tesorera, para que tuvieran conocimiento de esta suspensión. Nada más. Muchísimas gracias. Ya asesoría jurídica les dirá y le contestarán si procede a esos escritos. No por presentarlo no tiene por qué tener la razón. Vamos a someter a votación. Bueno, no, perdón, es la deliberación. Continuamos. Parte de control y fiscalización. Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno local. Sesiones de fecha 1, 8, 16 y 22 de agosto del 2023. Y decretos dictados números 4.260 al 4.815, de fecha 1 al 30 de agosto. Ruegos y preguntas. Mañero Artemi. Sí, el parque recreativo construido en Puerto Rico. Perdona, perdona, disculpa. Ahora. Sí, vamos a controlar bien los tiempos porque si no se nos pasan. El parque recreativo, como decía, construido en Puerto Rico ha dado, en parte, respuesta a la necesidad de dotar a este barrio de infraestructura deportiva para los residentes de la zona. Cuenta con espacios para la práctica de baloncesto, fútbol y otras disciplinas. Que en el Pleno Infantil se pida reiteradamente la construcción de instalaciones deportivas en esta zona refleja la importancia de estos servicios. Por ello, desde el Ayuntamiento tenemos que garantizar que este espacio se mantenga operativo y en perfectas condiciones. Al PSOE de Mugán, vecinos de la zona nos han trasladado que últimamente este espacio, el Parque Recreativo de Puerto Rico, ha sido cerrado. Tenemos constancias al menos de que esto ha ocurrido el 9 de julio y el 20 de agosto. Incluso, ya no solo que esté cerrado, sino para el mantenimiento nos consta que esta madrugada, a las 5 de la mañana, este espacio estaba aún abierto, con el riesgo que eso supone. ¿Pueden informarnos por qué motivo se ha cerrado el acceso al público del Parque Recreativo de Puerto Rico varios días durante el pasado mes y si se va a seguir produciendo esta circunstancia? Pregunta 2. Los parques infantiles son un servicio fundamental. Nuestros pequeños merecen que estas instalaciones estén en perfecto estado de conservación y adaptadas a todas las realidades. Me consta que este Ayuntamiento realizó un esfuerzo inversor para acondicionar gran parte de los parques infantiles del municipio. Se hizo justamente en la etapa en la que el Partido Socialista formaba parte del grupo de gobierno. Pero no basta con construirlo. El hecho de que un área de este Ayuntamiento sea la de parques y jardines exige que se gestione su limpieza y mantenimiento de forma ejemplar. ¿Con qué recursos y cada cuánto se está realizando la limpieza de los parques infantiles de todo el municipio? ¿La reparación de sus elementos y la sustitución de aquellos columpios y elementos que no se encuentren en estado óptimo de uso? Sí, el pasado 22 de agosto los vecinos y vecinas de Mogán Pueblo se encontraron con el cierre del único parque infantil y zona de máquinas biosaludables de todo el pueblo cerrada. Lo cierto es que el cierre del parque está creando importantes problemas en las familias con hijos menores de Mogán porque los niños y niñas quieren ir al parque. Esa es la única zona de entretenimiento que disponen en el pueblo y ahora no existe. Además, en el parque había instaladas unas máquinas biosaludables donde las personas mayores y padres hacían ejercicio mientras los niños jugaban. Hay que tener en cuenta que este cierre viene en medio del mes de agosto, con temperaturas altas donde los niños están muy activos de hacer actividades, de jugar y con las altas temperaturas y el alto precio de la energía, muchas familias salen de sus casas por las tardes para coger fresco y que los niños puedan jugar. En el cartel colocado en el propio parque exponen como motivo la reforma, pero lo cierto es que el parque desaparecerá de esa zona para siempre y será trasladado al parque Nicolás Quesada según el proyecto de la obra del parque que nosotros tenemos en nuestro poder y que es pública. Con el ritmo lento y tedioso de la obra Parque Nicolás Quesada que debía haber terminado el pasado mes de julio, ¿hasta cuándo estarán los vecinos y vecinas de Mogán sin su parque infantil y zona de máquinas biosaludables? Y la segunda pregunta, el pasado mes de julio se incorporó un grupo de 13 nuevos agentes al cuerpo de la policía local de Mogán. Estos nuevos agentes, según hemos tenido conocimiento, están siendo objeto de una evidente discriminación por parte tanto del concejal responsable como del actual jefe de la policía, tanto en cuanto que no se les está aplicando el horario laboral que establece el vigente acuerdo de personal del ayuntamiento. El sistema de organización conocido como el 7-7 no se les aplica a los nuevos agentes del cuerpo, cosa que no ocurre ni con el resto de compañeros del cuerpo ni con el resto de municipios de Canarias, donde los nuevos agentes se incorporan en situación de igualdad independientemente del tiempo que se lleve desempeñando las funciones del cargo. Esta decisión arbitraria y contraria del tiempo que lleven desempeñando las funciones propias del cargo, perdón. Esta decisión arbitraria y contraria al vigente acuerdo de personal afecta negativamente a la organización del servicio. ¿Cuál es la causa por la que no se les aplica el horario conocido como 7-7 a los nuevos agentes? Sí, muy buenos días. La primera pregunta del compañero portavoz del PSOE ha dado como ejemplo que el cierre del parque al cual hace mención en Motor Grande estuvo cerrado durante dos días. Si son dos días de todo un mes, se entiende que es un caso puntual. En este caso fue una falta a la hora de programar una salida de vacaciones con el personal que entraba y además también trasladarle que una vez tuvimos conocimiento del cierre o de la no apertura de ese parque, el mismo día se procedió a la apertura del mismo, dando el servicio a los vecinos y vecinas de esta zona de Puerto Rico. Me parece ser que, como lo plantea usted, el parque lleva cerrado un mes. O sea, la pregunta es un poco alarmista cuando simplemente usted ha dado el dato que han sido solamente esos dos días y además esos dos días dimos traslado a la apertura del mismo, desde el mismo momento en el cual tuvimos constancia de que no había sido abierto. Muchísimas gracias. La segunda, don Ernesto. Sí, la limpieza de los parques infantiles se realiza por el servicio de limpieza vía aérea de manera regular y en ocasiones con apoyo del personal del plan de empleo. Las tareas de mantenimiento las hacemos habitualmente con personal de mantenimiento propio de la Consejería de Vías y Obras. Si bien es verdad que ya estamos cerrando el expediente para invertir unos 34.000 euros en distintas actuaciones en los parques infantiles municipales con una empresa especializada con el fin de rehabilitar sobre todo juegos y pavimentos que se encuentran demasiado deteriorados por el paso del tiempo y el uso. Esta adjudicación va a ir a Junta de Gobierno mañana martes. Con respecto a la primera pregunta de Nueva Canaria, las obras del Parque Nicolás Quezada tienen plazo de finalización el 24 de diciembre. Estas obras se han organizado de tal manera que los plazos para el cierre del parque infantil sea el mínimo tiempo posible. De hecho, es que se ha cerrado el parque ahora cuando la obra se ha venido desarrollando desde hace tiempo. Entendemos que las obras son necesarias para mejorar las instalaciones, también a lo que el parque infantil se refiere. Y creemos que, sin duda, va a merecer la pena el esfuerzo de estar unos meses sin parque infantil, pues con la reforma este parque tendrá nuevos elementos con mayor y mejor oferta de juegos. Dos meses. Agentes de policía local. Mire usted, compañero portavoz del Grupo Mixto. El jefe de la policía local sí está cumpliendo con el acuerdo de personal. Es el acuerdo de personal el que dice que el horario que deberán desempeñar los funcionarios de esta casa es el que están protagonizando ahora mismo los funcionarios en práctica de la policía local. Eso es lo que dice el acuerdo de funcionarios. Lo que no dice el acuerdo de funcionarios respecto a la jornada laboral de la policía local de Mogán es el 7-7. Ese es un acuerdo que se ha firmado al margen, concretamente, si no recuerdo mal, en el año 2011, pero que no ha sido recogido en el acuerdo de funcionarios. Por lo tanto, está usted mezclando dos conceptos distintos en este asunto. Pero, bueno, aún con todo, no debe usted olvidar que los funcionarios en prácticas, como su propio nombre indica, son funcionarios en prácticas y no funcionarios de carrera. Y, por lo tanto, están sometidos a día de hoy a una evaluación por parte de la jefatura de la policía local, quien ha entendido que es mejor tener este horario respecto de las 1.200 horas de práctica que han de realizar estos agentes para que así puedan ser evaluados en todos los servicios que a día de hoy componen la policía local de Mogán. Es por eso por lo que estos funcionarios en prácticas, que no son funcionarios de carrera, tienen este horario. Y porque, además, entiendo que yo, al menos, no tengo ninguna queja al respecto. A ustedes les gusta mucho utilizar conceptos como evidente discriminación, arbitrariedad, transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el policía que les asesora a ustedes en esta materia, cuando demanda al ayuntamiento en ese sentido, pues obtiene resoluciones desfavorables, como esta misma del pasado viernes 29 de agosto, en la que un juzgado de lo contencioso administrativo le dice que lo que esta gente decía respecto de los domingos, nada más lejos de la realidad. Le pongo en antecedentes, compañeros. Hay una orden de jefatura de policía local que dice «La solicitud excursada relativas al domingo conlleva que, de forma conjunta e implícita, la solicitud y aceptación de la realización de otro servicio en cualesquiera de las fechas solicitadas a designar, bien por el funcionario propio de la misma o, en su caso, la jefatura, ambas circunstancias serán debidamente apreciadas por la jefatura en función de que concurran un número superior de solicitudes para cubrir dichos servicios y o, en su caso, las perentorias necesidades del servicio». Para que usted lo entienda, había guardias que solicitaban venir a trabajar en domingo porque por venir a trabajar en domingo se cobra un plus extra que no se cobra el resto de los días y existe un número de guardias que únicamente quiere venir a trabajar los domingos. ¿Qué decía el jefe de la policía? «Oiga, si usted solicita trabajar un domingo, necesariamente tendrá que hacer también otro día de forma paralela». El señor que le asesora a usted en materia policial decía que eso era una discriminación, como está diciendo usted ahora, respecto del horario, que nada más lejos que la realidad, y lo llevó al juzgado. Y lo que le ha dicho un juez es que eso no es discriminatorio porque lo cierto es que afecta a toda la policía local y todos tienen los mismos requisitos y la misma regulación. En este caso, con los compañeros en práctica, no solamente hay turnos especiales de funcionarios de carrera que están acogidos a ese horario, sino que este sistema de horario también afecta a todos los funcionarios en práctica por igual. Luego no hay discriminación. Con esto, lo que pretendo decirle es que a la hora de usar términos como evidente discriminación, arbitrariedad, transparencia, vaya primero al diccionario, lo mire, lo estudie. Si tiene alguna acepción jurídica, preste usted especial atención respecto de esa acepción y luego sí tenga bien ponerlo en negro sobre el blanco antes de que los tribunales de justicia, por un lado, o los potajes que usted se mezcla, mezclando los horarios del convenio de funcionarios con los acuerdos que se han alcanzado de forma paralela a eso entre la concejalía y la jefatura de la policía con sus representantes, por otro lado, evite que usted siga metiendo la pata sistemáticamente cada vez que abre la boca. Nada más. Muchas gracias. ¿Se ha ceñido la cuestión? ¿Esa es la explicación? ¿Esa es la explicación que le da? ¿Se queja ahora porque le doy explicaciones? Mire, continuamos. Hay un asunto de urgencia que precisamente nos llegó un correo electrónico el 30 de agosto del 2023, creo que lo tienen, ¿no? ¿Vale? Que no se pudo meter en las comisiones informativas y parece ser que tenemos que, bueno, debatir, aprobar este asunto, que es la formación del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Las Palmas, donde el Ayuntamiento de Mogán tiene que proponer a dos ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. El Ayuntamiento de Mogán ha propuesto, creo que es Arucas y San Bartolomé de Tirajana. Vamos a… Esa es la urgencia. Don Artemi, la urgencia. Visto lo manifestado, vista la llamada que se nos hace por parte del consistorio para indicarnos que se va a incluir este asunto de urgencia y que básicamente se basa en la fecha en la que se ha recibido en la propia Ayuntamiento esta petición. En este caso, desde el PSOE de Mogán no tenemos ningún inconveniente en apoyar la urgencia. Nueva Canaria. No vamos a oponernos a la urgencia. Somos votos a favor de la urgencia. Votos a favor, en contra, abstención del asunto, señor secretario. Todos a favor, ¿no? No, abstención. No, abstención. Abstención. Vale. Venga. Lectura del asunto. Junto de los ayuntamientos de la provincia con población superior a 20.000 habitantes, a efecto de que puedan optar a la formación como vocales del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Las Palmas y dar traslado de este acuerdo al presidente del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Las Palmas, Delegación de Economía y Hacienda de la República 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 de la República. ¿Algo que añadir, don Artemi? No, en relación al asunto, si nos pueden explicar el motivo por el que se han elegido, que no tenemos nada en contra, pero el motivo por el que se han elegido estos dos ayuntamientos, San Bartolomé, Tirajana y Aruca, si mal no recuerdo. Por lo demás, no tenemos nada que añadir. Nueva Canaria. Sí, reiteramos la misma solicitud que acaba de hacer el compañero del PSOE y decirle que vamos a votar a favor de la propuesta. Pues mire, San Bartolomé, Tirajana por la cercanía de ser un municipio turístico y Aruca por representar un municipio del norte de Gran Canaria. Nada más. No tiene ni trampa ni cartón. ¿Algo más que añadir? ¿Algo más que añadir? ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Bueno, con esto concluimos este pleno ordinario. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.